Hoy hablamos con Julio y Mónica, encargados de la Reserva de Dromedarios de Oasis Par Fuerteventura. Estos son los dromedarios que van a llevar sus majestades los Reyes Magos en las cabalgatas de Fuerteventura. Una de las dudas más frecuentes es sobre cómo afectan el estrés y las multitudes a los dromedarios. Son animales que llevan conviviendo con el hombre más de 5.000 años. Nuestros camellos están más que acostumbrados a las personas, ya que reciben un entrenamiento desde pequeños, que es estar siempre rodeado de gente, entra mucha gente a ponerles el forraje, a ponerlos concentrados. Entonces eso nos hace que cuando nosotros saquemos al animal del corral, pues ya él está más que acostumbrado a las personas y su entrenamiento sea mucho más fácil. Otra pregunta recurrente es sobre el peso que pueden llevar los dromedarios y si realmente las cabalgatas van muy cargados. Los camellos son animales muy fuertes que pueden llevar muchísimos kilos encima. De hecho, para las caravanas se seleccionan siempre los que son más fuertes y pueden aguantar más peso. Estos animales además en las caravanas reciben premios que no reciben cuando están en sus corrales, baños... ...cuidados que les gustan mucho, mucho y por lo tanto para ellos salir a las caravanas es algo divertido, algo que quieren hacer... ...y es algo que necesitan para tener un correcto desarrollo físico y mental. Algunos piensan que los dromedarios por hacer las cabalgatas se agotan o se cansan. ¿Es cierto eso? Tenemos que tener en cuenta que los camellos en su hábitat natural pueden caminar hasta 150 y 200 kilómetros en un día. O sea que pueden estar caminando tranquilamente hasta 12 horas sin cansarse. Tenemos que recordar que en Noasis Park tenemos expertos en bienestar animal que se encargan de tener en cuenta todas las necesidades que tienen estos animales. Espero que vuestras dudas hayan quedado resueltas. Nos vemos en el próximo video.